Cristian, bueno, nuevamente mucha información del sector productivo, del campo ¿Qué estuvieron relevando desde EGEA en la última semana? Adriano, vos sabés que hay mucha información, están pasando muchas cosas, ¿no? Bueno, estamos en un año que también se presenta como un gran desafío con esta gran falta de agua que hay, estábamos sacando de la cuenta ya prácticamente estamos hablando de 36 meses con lluvias por debajo de lo normal no solamente en la región núcleo, en gran parte de la región pampeada, ¿no? Así que bueno, y todo esto ya está pesando sobre el trigo charlamos con vos hace tiempo que veíamos un millón menos de hectáreas sembradas en trigo hoy ya estamos armando, hoy estamos saliendo con una proyección una proyección de 16,5, estábamos pensando que podía llegar a los 17,7, casi 18 y hoy estamos hablando de 16 millones y medio la cifra más baja de los últimos 7 años de producción de trigo así que es realmente un tema, la verdad que todos tenemos la esperanza de que no baje los 17 millones, pero está muy complejo el tema las últimas lluvias no alcanzaron, hubo algunas zonas que recibieron acumulados muy interesantes, la zona de La Pampa, el suroeste de Buenos Aires hubo una sorpresa ahí en el suroeste de Córdoba pero está todo muy acotado y en general no ha cambiado nada seguimos hablando de condiciones de sequía en toda la región pampeana estamos hablando de 2 millones y medio de hectáreas regulares amaras en Argentina de trigo así que es un programa bastante complejo lamentablemente seguimos sin dar buenas noticias pero bueno, estamos en una encrucijada este ciclo se presenta realmente complejo por esta cuestión climática Cristian, mencionabas la situación del trigo te tengo que preguntar por las últimas lluvias y si finalmente sirven para alargar la siembra maicera bien, vos sabés que casi hay un hecho inédito porque bueno, un poco la cosa que estábamos contando es que hasta los propios semilleros están diciéndole a la gente que no siembre con menos de 30 milímetros de lluvias acá en la región, vos sabés que estuvimos hay una zona que no recibió agua el norte de Buenos Aires recibió muy poco hay gente que ni siquiera marcó un milímetro en el sur de Santa Fe en el centro sur hubo algunos milímetros más por encima de los 15 milímetros pero bueno, aparte del sur estuvo en los 10 prácticamente no le cambia nada estamos hablando de esa zona del sudeste de Córdoba, los departamentos más bajos hay una zona que creció sí, más de 15, 20 los acumulados son de 24, 26 milímetros así que bueno, no llegamos a estos 30 milímetros y claro, hay presión por sembrar por sembrar en forma temprana que es como siempre se ha sembrado acá en la región núcleo que es el mayor potencial hay gente que ya ha fertilizado en los cuadros pero qué pasa tenemos muy reciente también lo que pasó el año pasado cuando se salió a sembrar y después tuvimos ese golpe tremendo de falta de agua y altas temperaturas en el verano y sabemos que la situación está peor que el año pasado entonces bueno por eso todo el sector está pidiendo mucha cordura mucha analizar bien realmente cuánta agua se tiene en los porfiles para no volver a tener no comerse la madre como decían algunos agrónomos de estas lluvias y bueno, de hecho un poco a nivel nacional lo que estamos también sacando es que la gente sigue haciendo un pasaje de maíz a soja porque el cambio de situación es de pasar de maíz temprano a maíz tardío pero también muchos están pasando a soja así que bajamos 200 mil hectáreas el maíz estamos hablando ya de 8 millones subimos la soja pasamos a 17 millones 16 unos tuvimos en la campaña pasada una recuperación enorme venimos hablando de siempre de más área de trigo y maíz y por primera vez en estos 7 años estamos hablando de una recuperación muy importante de la soja así que ese es el panorama lluvias que no alcanzaron para alargar con la siembra de maíz algunos están comenzando pero no se generalizó eso es lo que estábamos viendo en otra situación si hubiésemos tenido lluvias importantes hoy estaríamos hablando de que tal vez en 5, 6, 7 días se hubiesen podido sembrar unas 700 mil casi un millón de hectáreas con la capacidad de siembra que hay en la región pero no es lo que está pasando por último preguntarte en este contexto en este escenario ¿qué dicen los pronósticos del clima? del tiempo ¿qué va a pasar la próxima semana? bien bien tiempo estable tiempo estable si vamos a tener un poco más de humedad relativo se está hablando de presencia de neblinas y cuestiones así pero vemos ahora la expectativa es por la última la última lluvia que nos ofrezca septiembre y en general lo que se está hablando es que sería un evento parecido a lo que tuvimos o tal vez un poco inferior así que el final de septiembre tampoco se presenta como para que nos entregue de una es todos los milímetros que nos debe así que seguimos seguimos con este programa complejo la región sigue estando en rojo la falta de agua sigue estando entre los 120 160 180 milímetros así que bueno esperando este final de septiembre que ojalá sea este se acuerde de la región centro